1959, año santo. Se celebra cada cuarto de siglo. Es este un momento de adoración y devoción entre los peregrinos que convergen en Roma, procedentes de todas las partes del mundo. A principios de la segunda década de su mandato, Pío XII es uno de los papas más prestigiosos de la edad moderna. Es admirado no sólo por sus logros temporales, sino también por su espiritualidad, su personalidad indefinible que sugiere su cercanía a Dios. En 1955, el Papa es objeto de controversia en la prensa europea. Se ha publicado que durante su reciente enfermedad, Pío XII ha tenido una visión de Cristo junto a su lecho. El Vaticano al principio declina cualquier comentario, pero finalmente el propio Papa lo confirma. Pío XII sufrirá durante el resto de su vida comentarios escépticos sobre su visión. Pero la mayoría de los católicos lo aceptan y lo ven como una evidencia de que Pío XII goza de un favor especial ante Dios. Multitudes ingentes se reúnen para ver a Pío XII y recibir su bendición. A pesar de su salud delicada, este vicario de Cristo continúa con sus audiencias públicas y a menudo parece disfrutar de estos interludios ruidosos que rompen su apacible rutina diaria. ¡Gracias! 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 En la mañana del 9 de octubre muere el Papa Pío XII. Las últimas exequias por el Papa Pío XII están marcadas por un esplendor y reverencia inusuales incluso en el Vaticano. Las ceremonias se prolongan durante los siguientes nueve días. Se abre el testamento y la última voluntad del Papa. Soy consciente, escribió, de los errores y pecados cometidos durante mi largo pontificado en una época tan grave. Será suficiente con que mis restos descansen sencillamente en un lugar sagrado, cuanto más oscuro mejor. Los restos se depositan en la cripta, bajo la Basílica de San Pedro. A su lado descansan la mayoría de los 259 papas que han reinado desde que Cristo dijo, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Su muerte produjo un vacío en el mundo católico. Pío XII fue considerado mundialmente un santo, aunque tradicionalmente la iglesia no otorga tal honor hasta pasados muchos años. El Vaticano lleva analizando los hechos de Pío XII mucho tiempo y aún esperamos el resultado. Esta ha sido su biografía. Diplomático, erudito, sacerdote, papa y muy posiblemente santo. Espero que haya sido de su agrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!